Continuamos con la Fundación Institucionalidad y Justicia, conjuntamente con el Colegio Dominicano de Abogados, plantearon que el Ministerio Público realice una investigación sobre la venta de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa a los fines de establecer responsabilidades. Claudia Rodríguez está en directo con más detalles. Adelante, Claudia. Saludos, así es, y es que miembros de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados aseguran que la empresa Lajun incurrió en falsedad en escritura al presentar títulos de los terrenos de Duquesa, presuntamente que habían adquirido al señor Felipe Antonio Díaz, quien no aparece en el sistema como propietario de lo mismo. La Comisión manifestó que para esto Lajun adquirió un préstamo al Banco Nacional de la Vivienda por más de 50 millones de pesos. Preguntado al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y el vicepresidente ejecutivo de Fijus coinciden en que debe existir un régimen de consecuencias y que el caso no puede ser manejado por amiguismo. Solicitamos y requerimos de manera formal al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República que inmediatamente asuma las investigaciones y las persecuciones porque estamos en presencia de hechos graves que comprometen la responsabilidad penal de los que están involucrados. Muchas veces vemos que la inercia del Ministerio Público no le permite a esta sociedad que se le den respuesta adecuada al tema de la corrupción, pero se trata de un legislador que preside una comisión, el que está denunciando una serie de actos ilícitos. O sea que yo creo que no, no le queda otra que nada iniciar una investigación seria. Servio Tulio Castaños Guzmán es de opinión que para que el sistema de justicia avance en la República Dominicana, los casos no pueden ser engavetados. El Procurador General, independientemente de que sea un funcionario de ejecutivo, cosa de independencia funcional, lo que pasa es que muchas veces los procuradores no quieren asumir el reto. ¿Y alguna vez son del mismo partido? Siempre son del mismo partido, lamentablemente. Vamos a ver si avanzamos. Coinciden en que se debe realizar una exhaustiva investigación para determinar responsabilidad, mientras que la empresa LaJUM no ha ofrecido declaraciones al respecto. Por el momento son los detalles que tengo, ahora paso con ustedes al estudio.